¿Cómo ve esta nueva amenaza, doctora, del gobierno de Donald Trump contra el gobierno de México? Acabo de hablar con Dolly Esteves desde Washington. Me dice, pues es una responsabilidad compartida, ¿no? También lo que ocurriría a lo mejor en torno al narcotráfico. ¿Cómo se ve desde allá, desde la Ciudad de México? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Pues se ve mal. ¿Cómo se va a ver? Se ve mal y me parece que Donald Trump está actuando en relación a México, más o menos siguiendo el caminito que aprendió, que a nosotros nos fuerza a hacer cosas que no está dispuesto a hacer en Estados Unidos. Darnos un año para combatir el narcotráfico, nosotros le debemos de responder que le damos un año para que resuelva el problema del consumo de drogas en Estados Unidos. Y también le damos un año para que resuelva el problema del tráfico de armas, cosa que él no va a hacer porque tenemos que acordarnos que uno de los grupos de presión que lo apoyan es el que ha sido más poderoso, que es la Asociación Nacional de Rifles, o no sé cómo se traduciría en español, el National Rifle Association. Entonces, me parece que es una amenaza que sabe muy bien que no vamos a poder cumplir, porque si queremos cumplirla, eso significaría que en México va a producirse un baño de sangre. Y no me parece que el gobierno mexicano está dispuesto a incurrir en esos crímenes, porque eso es lo que pasa. Debería ser una estrategia, ahora sí, compartida, porque cuando fue con Calderón que inició la guerra contra el narco, vino Yard Butch, iniciaron, crearon el Plan Mérida, se financió, se capacitó al gobierno de México, pero no vimos una estrategia en conjunta del gobierno de Estados Unidos y el de México contra el narcotráfico. Aquí pusimos los muertos, la sangre, el espectáculo, muy mal, por cierto, y allá, pues prácticamente se sentaron a ver el espectáculo, doctora. Y no solo eso, los recursos que le dieron a México fueron muy limitados. Y además, en la medida en que en Estados Unidos el consumo de drogas se ha visto como un delito y no como un problema de salud pública, nosotros no vamos a poder resolverlo y ellos tampoco. Entonces, nos están poniendo en una situación, Donald Trump lo hace como lo hace con todo mundo, como lo hacía cuando era simplemente un empresario, está poniéndonos en una situación imposible, que no vamos a poder responder a ella. Y yo no sé qué va a hacer el gobierno mexicano. Realmente me sorprende muchísimo la respuesta del presidente López Obrador, decir que él no va a confrontar a los americanos, tampoco va a confrontar al narco. Entonces, nada más confronta a los periodistas mexicanos y a los fifís. ¿Y a los quién? A los fifís. A los fifís, exactamente, a las ONGs, ¿no? Entonces, yo no entiendo al presidente. O sea, aquí adentro confronta, un día sí y el otro también, a los periodistas. Un día sí y el otro también a los neoliberales, a esa fantasma, a esa especie de abstracción que anda flotando por el Palacio Nacional. Pero no va a confrontar ni a los americanos ni al narcotráfico. Yo no comprendo al presidente. ¿Debiera ser una estrategia conjunta, si es que se hace? ¿O exigirle que se combata conjuntamente el gobierno mexicano? ¿Debería ser la respuesta, doctora? ¿O cómo ve? Déjeme decirle que nosotros no les podemos exigir nada a los americanos, y mucho menos cuando tienen un presidente como Donald Trump. A mí me parece que la respuesta que dio el secretario de Relaciones, que fue exigir, por ejemplo, ahora que hubo esta balacera, creo que la respuesta fue una mala respuesta. Nosotros no le podemos exigir a los Estados Unidos que cambien sus leyes. Para empezar, hay una asimetría fundamental entre México y Estados Unidos. Yo creo que hay que diseñar una política mucho más astuta, una política hacia Estados Unidos que tenga presente cuáles son las características del presidente Donald Trump y cómo se puede responder a eso. Realmente lo que estamos haciendo no es una política inteligente, es una política absurda que no nos está llevando a ningún lado. Pero nada más, a mí lo que me, entre otras cosas, lo que me molesta es que es una cosa que es prácticamente un hazme reír para mucha gente. ¿Un hazme reír lo que estamos haciendo, dice usted? Sí. ¿Por qué? Porque no estamos sabiendo exigir. ¿Qué deberíamos hacer? Usted dice, vamos a hacer una estrategia conjunta. ¿Sabe cuántos años se ha tratado de hacer estrategias conjuntas? Hace 30 años, con el presidente Bush, el padre, se empezó con estrategias conjuntas y fracasaron una y otra vez. Hay intereses muy poderosos en los Estados Unidos que se oponen al tipo de estrategias que se necesitan para combatir, por ejemplo, el narco, para combatir el tráfico de armas. Que México le exija a los Estados Unidos que cambie una ley me parece que no tiene sentido. No va a ocurrir. Y yo quiero que me diga, si nosotros tenemos la posibilidad de presionar para que cambie una ley en otro país, dice usted en Estados Unidos, en cualquier otro país. Y este presidente americano es particularmente renuente a establecer acuerdos internacionales. No lo ha hecho a nosotros, pero se lo ha hecho a los europeos. Entonces, yo creo que hay que diseñar una estrategia que sea más detallada, más cuidadosa, y que no se vaya por los grandes pronunciamientos, porque esos no le interesan a Trump. Y no los oyen ni los entienden. Entonces, creo que lo que es muy importante es hacer una cosa mucho más puntual y detallada respecto a cómo se va a negociar, no nada más con Trump, sino con sus asesores. Es un momento muy difícil de las relaciones entre México y Estados Unidos. No es fácil para el gobierno mexicano enfrentar a ese presidente como no es fácil para ningún otro. Entonces, hay que ser más imaginativo. No podemos caer en los pronunciamientos tradicionales del pasado porque no es este subpresidente que no tiene precedentes. Entonces, hay que ser más cuidadoso. Hay que estudiar con más cuidado las respuestas. Sin duda. Pero sí se le debe, en este detalle, en este cuidado, doctora, debe de ponerse muy bien claro que, a ver, México no lo puede hacer solo. No más decimos, ¿no? Es decir, estamos en casos hipotéticos, pero sí más de 30 años y nos vamos más allá también con la operación Condor, con Richard Nixon, de la prohibición que ha habido hacia México y el estigma que se le puso. Pero ojalá que el gobierno de México sea también un poco más exigente. No sé cómo, pero esto es un problema en conjunto. Es una estrategia binacional porque, exacto, esos intereses de los que habla usted están ahí. No se tocan a grupos de intereses o de distribuidores o de consumidores o de narcotráfico en Estados Unidos. Todo se queda acá. Todo se queda acá. Es un espectáculo. Y Donald Trump lo está haciendo con Europa. También con OTAN, por ejemplo, quiso cambiar las reglas al decir, ya, nosotros hemos puesto siempre el dinero para la seguridad de Europa después de la guerra del 45 y no hemos visto lo mismo y por eso hay que ser los europeos están apostando a una policía o a un sistema de seguridad europeo. Pero aquí digo, insisto y exactamente, pues es que como usted habría, pues hay que decirle que en un año también esa droga le baja el consumo de droga o al tráfico de armas, pero no se compromete. No sé, veremos. No, 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 no lo va a hacer. Si nosotros hacemos eso, presentamos esa exigencia, se van a carcajear. Así de fácil le pongo. Entonces, no podemos esperar que lo hagan. No lo van a hacer. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de pensar, como dice usted, una estrategia mucho más, sabiendo que estamos tratando con un gobierno particularmente difícil y particularmente anti-mexicano. No perdamos de vista eso. Así es. O sea, al presidente López Obrador le ha tocado un presidente americano muy difícil. Yo conozco un poco la historia de los presidentes americanos y su política hacia México y no recuerdo uno más agresivo y más hostil que este. Entonces, esa es una pésima suerte que le ha tocado al presidente López Obrador. Pero yo no creo que la respuesta sea exigirle que cambie una ley y decir que él no los va a confrontar. Yo creo que hay que tomar decisiones, hay que recurrir al multilateralismo, hay que recurrir a la ONU, hay que recurrir a los órganos de negociación multilateral y ejercer presión de índole internacional. Nosotros solos con los americanos no podemos. Y yo no creo que este sea un momento en el que podamos lograr con los americanos políticas conjuntas. Simplemente creo que eso está fuera de discusión. Pues veremos entonces qué tan astuto es al gobierno de México o si lo presionan a nivel latinoamérica. No sé, aunque insisto, exacto, estamos frente a alguien que lo que menos le importa es la diplomacia y es anti-mexicano. Doctora, conclusión entonces, ¿algo más que no desea agregar? Ay, no, estoy muy, ¿qué quiero que le diga? Estoy muy pesimita. Lo siento mucho. Yo quisiera tener la posibilidad de decir algo positivo, pero creo que por el momento todavía tenemos que pensar muy bien nuestra respuesta y empezar a pensar en cómo nos protegemos. Yo creo que la protección no es bajando los datos y decir yo no me voy a pelear contigo y el otro llega y nos da de bofetadas. No creo que sea el momento de poner la otra mejilla. Creo que es momento de una respuesta mucho más imaginativa y como le digo con mucha astucia. En el pasado los presidentes mexicanos anteriores supieron algunos de ellos cómo tratar a los americanos y los americanos sabían hasta dónde podían llegar con México y México sabía hasta dónde llegar con Estados Unidos. Donald Trump no sabe hasta dónde puede llegar con nosotros y está empujando, empujando, empujando a la frontera. No sé hasta dónde va a llegar y no sé en qué momento. El presidente López Obrador va a decidir que es momento de reaccionar. Pero yo creo que hay que reaccionar, aunque sea retóricamente. Pero no con una respuesta que el planteamiento directo es imposible, es increíble. Una respuesta, si se quiere una buena retórica que se consiga el secretario de Obrador, un buen escribidor de discursos. Pero yo creo que hay que responder. Yo creo que no es una buena idea poner la otra mejilla con Donald Trump porque Donald Trump es una gente que le pone la otra mejilla, da la bofetada, da la patada en el estómago. En fin, no respeta las leyes del boxeo. No sé, hasta que nos tenga tirados en la lona, yo no sé qué busca con México. Muy bien, pues, doctora, gracias. Estamos en contacto y le mando un abrazo. Gusto en saludarla. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, doctora Soledad López, del Colegio de México. ¿Qué opina usted? Veremos cuál es la respuesta también. Porque mañana hay una reunión importante de seguridad en Guaymas. Estará acá Alfonso Durazo, los titulares de Marina, Sedena. Estará la gobernadora. Estarán todos los niveles de gobierno. Hay una carta en reforma. Ahorita a las 8 voy a analizarle eso. La denuncia de la gobernadora por esta narcomanta. Lo del ballpark con ex voceros de seguridad, con Marina Carrera. Y voy con buenas noticias. El triunfo de México con los paraamericanos. Y también ese programa para el cruce peatonal. Hacer conciencia que traen algunas organizaciones. Volvemos.